Vamos, última de aquí. Última, ¿eh? Aquí. Saque de banda, saque de banda ahí. Un balón. Saque de banda, ven aquí un poco más acá. Toma, toma. Venga, saque de banda. Dale, dale, Fendi, Leo. Vamos, ven, ven. Vamos, ¿eh? Saque de banda. Venga, venga, ojo. Situación intermedia. ¡Dale! Vamos, vamos. ¡Juego! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!